MORTAL COMBAT X 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 Bienvenidos a todos bienvenidos a uno muestra mas en tutoriales.gov y en este caso nos encontramos, me vengo riendo porque ¿Qué pasa? Este video que van a ver a continuación de la MKX la grabamos hace unos días con Rodrigo me acordaba que había momentos divertidos que los van a ver, no va a demorar mucho porque estuvimos como una hora y media jugando, nos cagamos a trompada, eso si me gano muchas, para mi en 3 semanas estuvo practicando porque yo le habia avisado que el sábado cuando viniera, tenia la MK instalada y tenia los dos Justin y nos íbamos a dar de trompada, entonces yo para mi miro algún video porque alguna fatality le salio y... pero lo unico que les digo es que en esta semana voy a estar no se si haciendo directo o grabando, que tengo calculado enseguida que termine de editar esto empezar la historia de MKX así practicamos y le rompemos la cara si señor la verdad que nos matamos la risa osea, mas allá de quien gane quien pierda fueron risas y risas una hora y media de risas que dios mio, así que bueno los dejamos con el video, espero que se diviertan tanto como nosotros nos divertimos hacer los directos los directos claro crack asi que los dejamos con el video y como siempre digo no te olvides de like, comparte y suscríbete si no lo estas, hasta la proxima chau elegí de ahi que falso no? porque yo lo estoy cubriendo y le y 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 me hizo la atrepadora ah te sabe esto? estuviste practicando rata inmunda si vos viste que elegí viste ahi me bloqueaste esto es una estafa no no tenes mod desactivo los mod vos me la bloqueaste y yo no me me salio me salio te sabes atara te voy terminando lo mejor de la muerte hijo de puta te lo juro me salio de pedo nunca jugué te juro que me salio de pedo te juro esto es una estafa me salio de hoyo no 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 me salio de hoyo te lo juro te lo juro no 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 a ver si estas viendo esto lo juro por mi madre que me salio de hoyo uuuh que mal eso bueno arranco ui uuuh 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 kame uuuh 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 uuh ¡Pero! ¡Ay! ¡Currputa! ¡Eh! ¡Vos que siempre me haces el mismo truco! ¡Me haces siempre la misma! ¡Que asqueroso! ¡Ah! ¡Mirá como ven! ¡Me estoy! ¡No! ¡Me estoy! ¡No! ¡Eso es falso! ¡Ah! ¡Mirá como ven! ¡Basta! ¡Vos! ¡Que hijo de puta vos! ¡No! ¡Watatatatá! 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 ¡Ah! ¡Porque vos no! ¿No? ¡Totame! ¡Soy una mujer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué falso vos! ¡Qué falso! ¡Dejáte de hacerla! ¡Te voy a apagar el shotting! ¡Finish him! ¡Ahora me haces una fatality! ¡Ay no! ¡Me haces una fatality! ¡Te juro que te mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me haces una fatality! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, ja, ja! butare pudrete asqueroso Seguro que ritas como ella tambien UUUU arriiii agitandoe Jajajaja la telescópica bueno, pero ahorita me salió me ganó la primera bueno, se puso serio vamos a probarlo por lo que eres ¿por qué sos así? ¿ves? ¿ves? no hay que apretar me muero no, no ¿a dónde vas mi hijo? no, monica no, no, no ¡sí! toma ¡ah, cariño de Cristo! ¡ah, Dios! bueno, eso es tanto ¡qué sueño que tengo! se retira a ganador el tipo no, igual depredador es una chota no sé qué bien depredador no sé qué bien no puedes igualar mi habilidad no puedes igualar mi habilidad no 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 caí en la trompa ¡ah! 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 ¡míralo, miralo! Ah, claro, desaparecen justo las cosas cuando Es lento, es muy lento ¡Y la mina! ¡Y la mina! ¡Y la mina! ¡No! ¡No! ¡Que asco que da! ¡Mira esa mina ahi! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡No boli! ¡Que hice el gancho! ¡Que asco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Deja de tirar hielo porque te desconecto yo! ¡Aaah! ¡Te va a encajar una piña vos sabés! ¡Te va a encajar una piña a la boca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me la esquivo! ¡No! 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 ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ah! ¡Concha de tu madre! ¡Te aceptaste! ¡No! ¡No! ¡Le habia hecho hielo! ¡Que asco! ¡Que asqueroso! ¡Me vas a ganar congelándome! ¡Sos un chupaderga! ¡No! 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 ¡ ¡Inventosis! ¿Qué? ¿Hecho la Fatality! ¡No! No te hice la Fatality la animacion! la hija de Jax anda por ahí abajo la hija de Jax la hija de Jax tiene brazos robóticos también? no, creo que son son por arriba vos viste eso? viste el apetito viste el apetito viste el apetito ay, yo le agarré parame wow, te me tranquilizas pendeja estoy cubriendo conmigo o no? pepepepe pepepepe hola me voy aspirando en la escopeta pobrecito la gran bobita jajajaja por eso hasta pelita hasta pelita medio UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU DIJAAAAAAAN es quien me da ese amigo a paraa que es que lo que me saco oh mierda ¡DAME! No me vas a ganar ¡Dame un poco! El que gane un round se toma una línea ¡NOOOO! ¡Dame un poco! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! No sé cómo se hace eso ¿Dónde está...? ¡Ahh! ¡Me sacó media cosa! ¡Qué falso! ¡Auch! ¡Salí! ¡Negro de mierda! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡Abajo, arriba, izquierda! ¡Abajo, arriba! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Voy a estar seguro! ¡Jajajaja! 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 ¡DAME CALMAR! ¡KITANA WEY! ¡Jajajaja! ¡Voy a estar seguro! ¡Jaja!